Gracias por venir y por haber participado. Me voy a presentar con todos, soy Andor Toñeras, responsable de comunicación interna y online de Laboral Cuchar. Me lleva más tiempo la comunicación interna que la online, por desgracia o no, pero es así. O sea, es más duro el público de adentro que el de fuera. ¿Vale? El motivo por el que os convocamos al juego y al final estéis aquí es muy natural, es conoceros. Al final, yo respaldando a la entidad, pues también tengo un blog, es el de Laboral Cuchar, también tengo una actividad en internet y vosotros tenéis la vuestra. Al final tenemos el mismo trabajo, entre comillas. Es evidente que para nosotros como Laboral Cuchar acceder a medios de comunicación, periodistas y demás, pues más o menos eso hace, ¿no? Además con lo que metimos en publicidad, pues están todos deseando escucharnos. Y bueno, esos gestiones de publicidad o de relaciones públicas están muy bien, pero para mí es más importante como responsable de comunicación online, conoceros a vosotros. Y conoceros no con un fin mercantilista, como al final conocéis a un periodista, porque al final el periodista, si es que el único objetivo que tienes con el periodista es que hable bien de ti. Y que cuando os hay una noticia mala, que la enderezca lo mejor posible. Como a las otras, al final es diferente. Es conoceros, vosotros tenéis aquí, hay blogs de todo tipo, o sea, no hemos pensado, bueno, gente que habla de economía o gente que, no, no, o sea, entre comillas, la caja habla de un blog de cocina, pues no tiene por qué interesar, ¿no? Pero no se trata de que le interese o no de lo que habláis, sino que vosotros os dirigís a gente normal, que son nuestros clientes, que a mí me interesa conoceros, porque estoy seguro que, cuando hacemos lo mismo, en un momento dado, los otros de mí y yo de vosotros, pues, de conocer más podéis surgir, pues, cosas bonitas o que nos ponéis la de a todos. Eh, no sé, pues en un blog de viajes, me decidió, por aquí, en este año, que va a quedar a conocerle a Ander, que sí, es de un marco, bueno, que subo algún día, vayas a hacer un artículo, sabrános de tarjetas en Senegal, y me podéis llamar por aquí la Bueno, oye, Ander, ¿tenéis estadísticas de cuántas tarjetas se falsifican en el aeropuerto de Senegal? Pues, claro, que sí. O, Ander, bueno, oye, cualquiera de estas actividades, os juro que en algún momento dado, un grado de... Bueno, es que yo escribo a la tecnología, a Andor. Bueno, pues, oye, ¿tenéis datos de cuánta gente ha actuado a la bandana que en Andorra con ellos que van a mandar a quiebra? No sé. Ya nos vemos. Llevo un canto de facilitar a esas dos fotos, porque creo que es desultada, ¿no? Y el motivo principal, o la excusa que utilizamos para haceros el juego, fue el de guardar un segmento de la banca online. Bueno, pues aprovechamos esto, porque los de policía tenían ganas de difundir un poco su mensaje, y dos más que no estemos tan detrás como la gente y la red. No tenemos un problema. Cuando estemos en Mondragón, la gente dice que estos de Mondragón son unos adrianos, otro día uno nos ha preguntado, ah, pero ¿tenéis banca online? Bueno, yo, pues, sí, sí, tenemos banca online. Estamos en Mondragón, pero ahí hay internet. Y nos pasa que la gente, nuestros clientes sí, los otros clientes están bastante contentos con nuestra banca online y la banca móvil y demás, pero la gente cree que no tenemos. O sea, o nos ven como un miedo trasero. Entonces, bueno, la campaña tenía un poco ese objetivo de hacer ver que no, que estamos adelantados, porque además realmente estamos bastante bien, creemos. No podremos estar nunca al nivel de, no que sé, de un BBV de un CaixaBank. Esos tienen, para hacer fotocopias, más presupuesto que nosotros para innovar. Eso es así. Pero bueno, estamos bien. Innovamos y en la media de nuestras posibilidades, pues, vamos a hacerlo, ¿no? Y nada más. Bueno, pues eso, daros las gracias. Gracias. Os cuento, por si alguno le interesa. Hemos hecho un pequeño trabajito a lo largo de verano. Todas las empresas grandes, es evidente que rastreamos, monetarizamos todo lo que se dice sobre nosotros en internet, sobre nosotros, sobre la competencia, sobre productos de nuestro ámbito, eso es evidente. Y todas las empresas nos llenamos. No, es que nosotros somos escucha activa. Igual, joder, tenemos Twitter y si alguien nos pregunta, lo gestionamos y somos... O sea, es bien, vale. Pues es que tenemos dinero y eso nos resulta fácil de hacer y es indispensable. Pero hemos querido hacer una pequeña, una cosa un poco más avanzada y lo que hemos hecho es, hemos escuchado lo que decía la gente en internet, pero no nuestros clientes ni sobre nosotros, sobre un tema que en este caso nos interesaba, que era qué opina la gente sobre las bancas online. ¿Vale? Además, se ha llegado un poco con la campaña que hicimos. Entonces, hemos escuchado lo que dice la gente, clientes de diferentes entidades en diferentes sitios, en cualquier sitio, sobre las bancas online. Y, con eso, nos sale una infografía, aquí, porque esto no es mi intento, ¿no? Sobre cómo valorar a la gente las, bueno, las diferentes plataformas salen de las entidades. Y esto lo hemos hecho, súper natural, es decir, ahora lo que dicen la gente es contundente y no para nosotros, que bueno, nos sirve, porque hay cosas, por ejemplo, a mí me sorprende que la seguridad no se valora tanto. La gente entiende que, por supuesto, que las bancas online son seguras. Cuidado. Lo hemos hecho porque queremos poner eso también a disposición de la gente que está en internet y nosotros pues tenemos recursos y medios para hacer pequeños estudios y para saber lo que opina la gente y devolverle a la gente, oye, esto es lo que decís vosotros. Esperemos que con ese algún interprete, ya, bueno, pues, si no se escuchan, será que luego lo van a aplicar. Bueno, pues, eso va a ser muy importante. Lo sacaremos seguramente de ese estudio el mes que viene o la semana que viene. Si convenzco al de prensa, espero que me haga una nota de prensa, ya me costará. Pero bueno, lo moveremos, lo intentaremos mover bastante en internet. Y si funciona bien, el año que viene haremos más estudios de esos. Porque a mí me parece una cosa bonita, ¿no? Que al final alguien con recursos se preocupe por escuchar lo que dice la gente en internet sobre temas variados y luego lo devuelva. Si alguno tiene algún tema, oye, pues anda, joder, ¿podéis rastrear lo que obtiene la gente sobre X? Pues no lo que decís porque, bueno, para el que viene no sabemos qué temas vamos a analizar. ¿Vale? Y nada más, ya podemos ir a comer los pinchos. Y a ver la terraza, que es lo que les han ido. Al final, lo he dicho, o sea, el objetivo este, a mí, joder, es que ahora sí va a aparecer. Yo al principio tenía, joder, estos van a pensar, aquí el banco ya nos trae, aquí, a ver si el rico del blog, mira mi terraza, tal. No, no, o sea, al final el objetivo es un poco el que he dicho antes. Conoceros, al final vosotros tenéis un peso en internet, que está muy bien, y que evidentemente a nosotros nos interesa conocerlo y a mí me interesa conocerlo. Pero más que nada es eso, conocernos para que podamos tener una relación normal y cualquier cosa que podáis necesitar en internet, o cualquier cosa que queráis hacer, podéis contactar conmigo porque no hay ningún problema y porque, al final, nosotros tenemos acceso a un montón de cosas infrautilizadas, datos, personas, de cocina, pues no sé, pero antes he dicho un blog de cocina, pues hombre, nosotros de cocina no tenemos nada. Pero, joven, me gustaría hablar con alguien del Bass Culinary Center. Bueno, pues bueno, el grupo nuestro, pues seguro que podemos conseguir un contacto, no sé. Cualquier cosa que necesitéis, pues nada, podéis contar conmigo que estaré encantados de diaros. ¿Vale? Yo sé, directamente a arroba colaborar o...? No, 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 no va a ser que responda alguien que tenga un mal día y os diga, diríjase atención al cliente. No, luego, bueno, no he traído tarjetas de contacto, una, porque soy muy despistado, me las he dejado en Mondragón hoy, y dos, porque la verdad es que están desactualizadas. Todavía están en el logo antiguo, en el caja labral y demás. Pues bueno, luego a los que habéis venido os mandamos un e-mail diciendo, pues, quiénes habéis estado, también para que entre vosotros os interese a conoceros y demás, y os pongo mis datos de contacto. Ah, lo que nos ha dicho, y bueno, era interesante que mandáramos una listita con quiénes han participado, cómo ha sido un poquito el evento, la iniciativa, qué tal ha funcionado. Igual, pues preparamos un pequeño documento, os lo enviamos, y ya os mandamos una lista de todos los que habéis estado, y por supuesto os ponemos la dirección de Ander para que podáis contactar con él si necesitáis. Y ahí por supuesto todos los otros. Vale, venga, pues a la terraza.